me guarde a todas las personas que se estarán conectando con nosotros en esta preciosa y hermosa noche de verdad yo más que alegre y bendecido de estar aquí nuevamente con ustedes de verdad bastante tiempo casi una semana sin subirle vídeo y sin hacerle ni una transmisión pero bueno lo importante que estamos por acá y verdad quiero saludar primeramente a todas las personas que yo sé que van a ver este vídeo yo sé que muchas personas incluso me han estado escribiendo tirándome privado y diciéndome que si fue que yo abandoné el caso de de la rosa que ya no estaba viendo vídeo que qué pasó que yo doy muy buena información que yo me he forzado mucho que yo soy una persona que me he mantenido 100% en el caso de ver y pues quiero antes verdad de darle la noticia que le tengo que dar en frente al caso de de la rosa quiero decirle que yo me ausente en una por una semana porque en realidad tenía me estaba enfocando en otro proyecto estaba enfocado en otro proyecto y en otro caso pero no abandoné nunca el caso de de él incluso esto me ha hecho prepararme más para venir con más fuerza en el caso de de rosa incluso e no le voy a decir que no me llegaron desencanto si me llegaron de ese caso al principio a yo ver que me llegaron los extraes a yo ver que las personas que apoyaban a ver e eran no cuanto youtube el falso entonces yo eso como que me desanimó un poco pero yo ya probé acá pero yo no estoy por ello yo estoy es verdaderamente por ver entonces hay como que me animé más y me puse ahora para venir con nueva fuerza en el caso de dere a tener que si me tengo que revoltear con la persona me voy a revoltear con todo el mundo pero vengo hablando más claro que nunca y poniendo las cosas donde debe que estar y a raya así que le invito por favor a todas las personas que se están conectando que se suscriban a este canal y que comience a compartir este vídeo ayúdeme para que me anime un poco ayúdeme a compartir este vídeo en los grupos de facebook y en los grupos de wax a mientras yo voy saludando a todas las personas que van comentando me quiero saludar a rosa hernández que dice buenas noches orando por el niño dios le bendiga a ti a tu familia sido ha sido un buen maestro en todo esto gracias gracias rosa hernández te lo agradezco dios te bendiga aquí dice cristina 3 o dice dios le bendiga pastor dios te bendiga más gracias abrazo para ti estrella holandés que nunca se perdonó en vivo de nosotros está por ahí y dice buenas noches y dios te bendiga besito y abrazo para ti por ella está dalen y cano una de nuestras ministradora también está por ahí dalen y cano está por ahí dice dios te bendiga pone mucho corazoncito y hermoso bendiciones dios te bendiga dalen y gracias por estar con nosotros carlita gutiérrez dice dios te bendiga a ti y a tu familia amén dalen y cano dice que me extrañaba extrañaba a mí en vivo así me gusta bien activo gracias por ahí también dice claro yo te sigo por el caso de dere no te desenfoque dice nancy familia guau qué bonito eso me gusta ver la persona activa que siempre se mantienen apoyándome por ahí está señora una de las ministradores también full 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 está por ahí y bon y bon dios te bendiga besito y abrazo para ti ella dice que bueno verte otra vez ahora estoy en paz pero me voy a ver la magistrada si suben claro que sí pueden apoyarlo buena noche dios te bendiga eri dioses fiel de fortaleza como lo del búfalo amén guau hay personas ahí que están apoyando a dos manos guau mira y hay dios mío cuántos comentarios señores y ayúdenme a compartir ayúdenme a compartir este vídeo por facebook si amén gallega macus macusa y ayúdenme a compartir este vídeo los grupos de facebook para que la persona entre en verdad y youtube también a la misma vez comience a recomendar otro contenido no se olviden dar porque el sitio arriba ustedes saben que ustedes siempre serán mi grandioso verdad mi apoyo yo creo que primeramente dios luego ustedes y de último aquí estoy yo esto yo lo hago primeramente dios que la motivación luego ustedes que son los que nos brindan el apoyo y luego verdad entonces este servidor que está aquí carmen dios te bendiga carmen por ahí acevedo también dios te bendiga carmen ortega dios te bendiga ok pero esta antonia durán de la inocente amén vamos a entrar con informaciones señores señores y quiero decirle a ustedes que el abogado a posteado una cuanta cosa ana josé fundamento para dios te bendiga necesitamos apoyar a jason ayúdanos a estar con él dice aquí escucha en esto cuando el abogado vais entró al caso de dere quiero decirle esto que quizás muchas personas no lo sabían cuando entró al caso de dere fue porque él vio los primeros vídeos que se estuvieron haciendo sobre este caso y los que estaba publicando a la prensa mayormente cuando la prensa cuando las prensas no publican las evidencias completas es porque el niño o la persona de dicho caso que se está llevando es inocente entonces cuando ellos presentaron la foto blanco y negro ya la subieron el arma verdad el cuchillo por así decirlo más el audio verdad el audio de la llamada de 9-11 vais se dio cuenta de que iban a juzgar y a la misma vez a condenar a un niño inocente entonces es lo que se brindó él se brindó para apoyarlo y poderlo sacar del incluso de fuente oficial hablaron conmigo directamente de fuente oficial hablaron conmigo y me bajaron el fa y me dijeron que cuando va y vio las declaraciones que hizo dere cuando él entró él se le acercó a dere para que dere le hablara de lo acontecido y cuando dere le contó todas las cosas tal como era el abogado va y entendió que dere era inocente ese mismo día él comenzó a prepararse y dos días después ya el abogado va y estaba preparado escuchen esto para declarar a dere como inocente o para exponerlo para ponerlo públicamente como inocente según los registros que él había leído y la conversación que hubiera tenido entonces que aconteció con esto que la fiscalía se dio cuenta que va y estaba en el escenario y esto 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 es confidencial pero se lo voy a decir comenzaron supuestamente alegadamente a cambiar los papeles cuando usó la palabra alegadamente para no comprometerme comenzaron todos los papeles dentro de la fiscalía comenzaron a moverlo y a programar otra defensa fiscal incluso muchos de esos formularios de los pdf que estaban dentro de la fiscalía supuestamente alegadamente de fuente oficial se dice que muchos de esos formularios de los pdf fueron extraviados se perdieron o no directamente que se perdieron ocasionaron como que como que se perdiera como que se perdiera para que para que Bay no tuviera directamente todas las pruebas en sus manos en sus manos entonces el evento acontecimiento ya estaba preparado para declarar la de la coma inocente entonces como siempre la fiscal hizo de la de ella comenzó a hablar y a decir cosas la cual le llevó a Bay y al bufet de su abogado que en ese momento estaba rielo a tratar de investigar un poco más allá porque el motivo era tratar de alargarlo porque si ellos lo alargaban esto se podía prolongar verdad con más meses y cualquier cosa podía pasar ahora el punto es que luego de los seis meses ya no se podía tener a un menor de edad arrestado en la cárcel no podían tener detenido a un menor de edad verdad en dicho condado por así decirlo y más si no tienen una prueba contundente para condenarlo incluso ustedes pueden buscar cualquier caso de los que han surgido y te darás cuenta que máximo estos casos han llegado cuando se trata de menores tres, cuatro, cinco meses y se o le cantan o lo sueltan una de las dos el único caso que se ha visto más extraño que le ha dado la vuelta al mundo y que toda la gente lo han estado apoyando el caso de Dere uno de los casos más sonados ¿por qué? porque luego de cumplirse los seis meses todo el mundo estaba esperando a la libertad de Dere completamente incluso el abogado que conoce la ley le habló a Riel y le dijo que ya era necesario de una como le dicen a él se me dio la palabra se me dio la palabra la tengo ahí pero se me pidió la cosa es que tuvo que poner eso para que lo soltaran para que le dieran fuera porque no se podía obtener más de seis meses a un niño de 13 años arrestado y que si no lo soltaban entonces que le que por lo menos le dieran la libertad a condicionar porque no es legal un niño estar detenido si no tiene la suficiente prueba ya se cumplió un año un año todo el mundo lo vio un año Dere en la cárcel un año un año en la cárcel lo cual ahora está llamando la atención de más personas porque ellos saben que no lo podían tener arrestado durante un año si no tiene una prueba contundente incluso el mismo abogado se siente presionado porque él sabe que él no puede tener a un menor de edad detenido luego de los seis meses si no hay una prueba contundente de que fue él que lo hizo por eso cuando pasaron los seis meses él comenzó a meter la presión a la fiscalía para que tuvieran que entregar todo lo que la defensa necesitaba porque él sabe que no es legal luego de los seis meses tener a alguien arrestado se dice que lo movieron de lugar pero todo el mundo sabe que cuando Dere salió por vía Zoom ustedes le vieron como estaba él lo descuidado que los tenían porque la verdad quiere decirla no se puede tapar el suelo con un dedo no se puede decir que lo tenían cuidado lo tienen descuidado en ese sentido le vieron el pelo un pelaje largo o sea denle la oportunidad de que el niño se recorte ¿me entiende? entonces aparte de eso la educación que estaba recibiendo Dere no era y que por eso era necesario moverlo de lugar donde se le pueda brindar una mayor tendencia y se le pueda dar una buena educación pero el juez de siempre ha estado renuente alguna persona dicen que es amarillista alguna persona dice que es racista por así decirlo entre otras cosas mi opinión en esa parte no voy a opinar pero quiero los comentarios de ustedes de lo que ustedes opinan referente a eso se cumplió un año vienen casos de personas que ahí están cuántos casos han pasado tarde de pero cuántos casos no se han resolvido no se han resuelto varios casos se han resuelto ya y el Dere queda en una balanza pero los otros casos que tú veías como yo le dije a ustedes de menores de edad no pasaban de siete y ocho meses a los tres o cuatro meses o cinco lo juzgaban o lo soltaban pero no se mantenían en los seis meses porque que algo que no es legal y más ustedes no tienen una prueba o una evidencia de que es una realidad de que fue real que él cometió dicho suceso incluso una de las cosas que revela la inocencia de Dere se la voy a decir yo esta noche por aquí que no se le he dicho a ustedes nunca y se la voy a decir quiero que comparte este video por favor y que se suscriban al canal comparta porque le voy a decir una de las cosas más importantes que revela la inocencia de Dere y que por eso hoy en día no han podido condenarlo lo voy a decir Roselna dice eso no está supuesto pasar más de un año todos los casos aquí son de un año pero como tenían tantas cosas escondidas ellos saben que ese niño es inocente dice Dere arrestado por él por tener un inocente vengo agárrese porque vengo con algo fuerte le voy a decir una de las cosas que revela la inocencia de Dere por qué esa es una de las cosas porque todavía no han podido condenarlo por más que ellos han querido no han podido se lo voy a decir por acá él si peralta pasa que el juez es ay mi madre eso está fuerte Nereida Durán dice buenas noches Erick eso es injusto escuchen esto a quién podemos acudir ya si todos están en corrupción dice Irma Sala señores esto está fuerte déle a compartir a suscribirse comparte y déle pulgarcito arriba que esto se va a poner serio ahora porque por acá yo le voy a destapar algo de una vez porque ellos en verdad no han podido condenar a Dere y es una de las cosas que me la mente demuestra la inocencia de Dere perfectamente y le voy a decir también el clan que ellos tienen y lo que tuvieron para mí para mí que inventarse para tratar de ello escaparse se lo voy a decir miren wow se dice que cuando buscaron la prueba del ADN del cuchillo se dice que el ADN no era directamente el Dere el ADN no era el Dere entonces la pregunta mía es cuando usted ve a la persona que está parada no se le ve guante en la mano cómo va a ser que la arma que usted utilizó para de vivir a alguien cómo va a ser que no va a aparecer tu prueba de ADN ahí pero escuchen porque ahora es que viene lo bueno y entonces va a poner bueno no aparece la prueba del ADN por eso ustedes en todo los la audiencia que se hizo nunca viste la fiscal mencionando sobre la prueba del ADN porque yo sabe que no apareció y que no concordaba con la de Dere Rosa pero ahora aquí viene lo fuerte como una persona que utiliza algo para vivir a una persona no va a aparecer su prueba pero tú no se queda ahí escuche ahora lo que se inventaron escuche esto como ellos entendieron que no apareció la prueba del ADN de Dere Rosa en dicho objeto que se utilizó para desvivir a su madre ahora se dice que fue otro que fue otro objeto que utilizó él y que ese objeto no aparece oye el objeto que se utilizó ya no es que apareció ahí ellos descartaron ese ellos dicen que no era ese porque como no apareció que ahí es que yo me encuentro lo raro como no apareció como no concuerda la prueba del ADN con Dere ahora ellos dicen que ese no era el cuchillo que se utilizó o mejor dicho verdad para que YouTube no lo censure que eso no fue el objeto que se utilizó para desvivir a Irina que fue otro y lo lindo es que lo que en verdad se utilizó para desvivir a Irina supuesta y alegadamente ese objeto ahora no aparece póngase usted a pensar a lo primero ese fue el objeto que se utilizó incluso escuchen esto cuando usted busca la imagen te darás cuenta que el objeto que se utilizó para desvivir tiene mancha de líquido rojo pero como no salió la el adn de dere ahora quieran poner que eso no fue el que se utilizó que fue otro que se utilizó y que ese otro no aparece igual que en el vídeo como en el vídeo no aparece dere ahora se dice que ese vídeo no aparece el que supuestamente y alegadamente vio frank y tenía frank dios te bendiga y ve señores y ve está por ahí y funi está por ahí guau están llegando toda la gente y más alta por ahí entonces escuché escuché esto el objeto que se utilizó ya no es porque no apareció la huella de dere ahí eso no es el vídeo ahora no aparece no aparece el vídeo porque como el vídeo no se muestra de dere ahora ese vídeo no aparece no aparece ese vídeo porque como no está dere ahí o sea ellos lo que andan buscando es una prueba para exhibirla una prueba que ellos mismos no han podido encontrar durante un año de investigación que tiene la fiscalía pero no no conviene buscar el vídeo porque en el vídeo no aparece dere incluso si se dan cuenta pueden entender que todos los vídeos donde aparece dere fueron publicados entonces ustedes creen que ellos van engañando a nosotros que ellos van a decir no que nosotros si tenemos el vídeo donde dere aparece cuando nosotros hemos visto que todos los vídeos donde sale dere lo ha publicado vídeo llamada foto donde sale dere todo lo han publicado y qué raro que el vídeo donde puede condenar a dere directamente no aparece el vídeo que vio fran no aparece yo he analizado desde hace mucho tiempo que ese vídeo que vio fran en ese vídeo sale otra persona que no es dere y como sale otra persona que no es dere que van a hacer desaparecer el vídeo si lo desaparecen entonces desapareciendo el vídeo no hay prueba de otra persona local van a seguir estando hacia dere pero ellos van a tener que soltarlo porque porque no tienen una prueba evidencial de que verdaderamente fue el que lo hizo no pueden juzgar a una persona solamente por una declaración la ley eso lo penaliza la ley la misma ley dice que si una persona se declara culpable hay que demostrar directamente una evidencia que verdaderamente él es culpable de verdad y en todos los vídeos donde él aparece no aparece de viviendo a su madre sale sale un vídeo hablando por llamada sale otro vídeo saliendo por la puerta pero no hay otro vídeo que señale que dere fue que lo hizo ahora lo que si hay vídeo es de la ley que irrumpieron todas esas personas que están ahí hay vídeo vídeo del interrogatorio atropellando los derechos de un niño de 13 años pasando por un suceso de de una de una situación con su madre y llevándolo a un interrogatorio eso es inhumano eso es algo que se pudiera penalizar incluso eso le estaría trayendo problemas al mismo detective los x y al y a la misma fiscal porque ella estuvo ahí y el detective no iba a hacer algo sin permiso de la fiscal y se hizo todo tan rápido se hizo todo tan rápido que esa misma noche levantaron a Irina la bajaron se la llevaron buscaron todo y antes de que se investigara todo como se tenía que investigar limpiaron el apartamento para que para que no haga otra evidencia donde pueda aparecer otra persona porque no hablan escuchen esto porque ellos no hablan de la mancha de líquido rojo que estaba afuera cuando deres nunca salió a la escalera que buscaba esa mancha de líquido rojo en la escalera si deres nunca salió para afuera ese tema se tocó hace mucho tiempo más sin embargo eso eso no se habló eso no se investigó y a mí o sea hablando yo verdad con la justicia con esta persona que están en contra de a mí usted me va a decir que una gota de líquido rojo en la escalera base de alguien que nunca salió para afuera analizando eso bien si hubo una gota de líquido rojo en la escalera eso nos da a nosotros a demostrar y entender que hubo alguien ahí adentro que estaba cometió cometió su fechoría y salió por afuera y por qué entonces la cámara del frente la cámara de 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 del apartamento de Irina no grabó a esa persona Frank Ramos tenía acceso a la cámara y cuando usted tiene acceso a la cámara usted la puede manipular no digo que la vaya manipulado pero usted la puede manipular usted puede apagarla usted puede activarla y usted puede pausarla ahora la pregunta mía escuche esto y por qué cuando va y entró investigación por qué directamente revisando revisando escuche esto las radios encontraron gotas de líquido rojo allá si Dere nunca se acercó donde estaba la radio o sea líquido rojo en la escalera afuera Dere nunca bajó líquido rojo donde está la radio Dere nunca tocó la radio pero si quieren me pueden descartar todo lo de adentro descarteme todo lo de adentro porque puede hacer que Dere haga pasado verdad todos los sitios como él le dijo a a la a la operadora yo he tocado muchas cosas está bien eso pero ok vamos a poner que haya tocado muchas cosas que haya sido él esa manchita que ha aparecido por ahí pero hábleme de la escalera porque Dere nunca bajó luego de lo sucedido que buscaba esa gota de líquido rojo afuera apareció por arte de magia esa es mi pregunta apareció por arte de magia esa esas gotitas de líquido rojo en la escalera dice aquí rosa hernández confirmando dice porque yo tengo cámara y yo borro todo desde mi teléfono porque no para lo más lindo que ellos conocen que esta gente son experimentados lo que el detectivo lo seguí lo que la fiscal son personas experimentadas ya en el caso y ellos aún así sabiendo que este hombre tenía acceso a poder manipular la cámara se atreven a decir públicamente que que él no tiene nada que ver con eso que él no es sospechoso eso para que ustedes vean por aquí por aquí dice dice también tiene líquido rojo por el balcón del cuarto donde se escapó a apareció por allá también mira que bien este asunto dice aquí dice hay de hay de si soy yo fumar lo dice dice si hola eric como como está en familia yo digo lo mismo eric basta ya el problema eric no quieren culpar a lo mismo culpable de acuerdo espérate a lo mismo culpable a lo mismo culpable de celda esto tiene al mundo conmovido el niño dere rosa y está ya va a ver que mató por ahí pero te vale algo dice porque muchas veces es decir que es que lo problema es yo no la descarto porque si tú me hablas de un adulto yo te dijera bueno es muy difícil de manipular aunque cuando hay arma de fuego puede ser el que se ha manipulado pero cuando tú me hablas de un niño es fácil se puede manipular seguimos aquí dame que dice aquí el primer sospechoso es frank no de eric eric lo más curioso de este caso es que a frank no le no le investigan ni nada es intocable ese es fatal wow se lo dice fue ni 96 noaste bueno no